Gracias por seguir con nosotras en Berta y Xiomara. Hoy, 12 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de la Juventud en nuestro país. El tema del bono demográfico es muy importante y uno de los principales desafíos que tenemos es la empleabilidad. Pero también esta empleabilidad está directamente relacionada con el tema de educación. Es por eso que esta mañana hemos invitado a Rafael Lucio Gil. Él es doctor, especialista también en educación y director del Instituto de Educación de la UCA. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Mucho que hablar de educación en realidad. Diez minutos de poco. Sí, demasiado poco. Pero quisiera partir, Rafael, hablando un poco de este contexto de la educación en nuestro país. Nicaragua tiene apenas hasta el quinto grado de escolaridad promedio. El tema de dar prioridad a carreras técnicas o a la formación universitaria. En fin, ¿en qué contexto estamos ahorita de cara a la juventud? Bueno, yo creo que el tema de la educación todavía no ha llegado a ser un punto de agenda esencial en el país. Mientras no logre ser un punto de agenda en el país, difícilmente el tema de la educación va a lograr, diríamos, debiéramos insertarse en la cultura de los padres y madres de familia, la cultura social, en la cultura del Estado. Y debiéramos lograr un Estado en Estado de Educación. Todavía estamos muy lejos de eso. Sí, bueno, ¿y qué es lo que se necesitaría para hacerlo? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La principal, creo yo, que tiene que ver con el ingreso a la educación, la inclusión en la educación, pero no solo incluir estudiantes, jóvenes, niños, niñas, sino también que al interior de la educación tengan éxito. No se les excluya de un futuro promisorio, de un futuro mejor. Y cuando digo esto, quiero decir que la educación hasta ahora es parte del problema y no de la solución. Cuando un niño o una niña ingresa al ámbito educativo y la escuela recibe una educación de muy baja calidad, no tiene textos, tiene profesores, maestros que no están bien preparados, en fin, cuando no tiene las mínimas condiciones educativas, si bien lo incluimos en el centro educativo, en el fondo lo estamos excluyendo de un futuro mejor. Ahora, ¿qué hay de cara a esto, de estas oportunidades? Porque al final la educación también es creación de oportunidades en un futuro para estos jóvenes, su incorporación en el mercado laboral. La situación se vuelve más compleja. Así es. ¿Qué oportunidades tiene Nicaragua en este momento de cara a que este grupo de jóvenes pueda realmente aprovechar estas oportunidades económicas? Bueno, yo creo que las oportunidades están ahí. El problema es que cuando no contamos con una educación de una calidad medianamente, de calidad, definitivamente esas oportunidades se van desperdiciando. Las empresas están muy interesadas en el tema educativo. La educación técnica de parte de las empresas están muy interesadas porque requieren, demandan de un personal técnicamente especializado, pero no con un currículum y con unas técnicas de hace 10 años o 20 años, sino que las empresas están evolucionando. Disponen de una tecnología muy moderna, de última generación, muchas de ellas. Y con la formación técnica que proporcionamos no estamos a la altura, no solo en cantidad, no solo en números, sino también sobre todo en la calidad. ¿Cómo podemos cambiar eso? Qué difícil, es una pregunta. Esa es como pedir. Quisiera yo tener esa respuesta, pero hay varias cosas, varios aspectos en los que se podría incidir. Me parece que el principal en el plano de la educación técnica, que es la que más oportunidades ofrece de empleabilidad, a diferencia de la educación de secundaria, que obviamente los niveles de formación y de preparación y de competencias con las que salen graduados los bachilleros son tan pobres que ni siquiera muchas veces los bachilleros logran aprender y saber solicitar un trabajo, hacer su currículum, hacer una carta de solicitud de empleo, etc. O sea, las competencias en ese nivel son sumamente escasas, no digamos de otros aspectos. Entonces, a nivel secundario, muy difícil. A nivel de educación técnica, yo creo que se hacen esfuerzos en el país. Los esfuerzos que asigna TEC, los esfuerzos que están haciendo desde la iniciativa privada, por ejemplo, el programa Aprendo y Emprendo de la IDE, que está haciendo un trabajo maravilloso en este sentido. Hay muchas cosas que habría que mejorar. La primera son los perfiles propiamente dichos de la educación técnica que tienen que responder de manera pertinente a las necesidades que plantean las empresas, a las necesidades que plantea el país. Ahora, ¿hay un acercamiento claro de estas necesidades y de esta demanda del sector privado o del mismo Estado a esta juventud que precisamente va a tener su primer empleo? Bueno, hay dos cosas. La primera es que desde el sector empresarial todavía el acercamiento, la interacción con la educación técnica a nivel de Inatec, por ejemplo, todavía no deja de ser un poco precaria. Yo sé que hay intenciones, se están haciendo esfuerzos, pero son insuficientes. Pero por otro lado, en el país tenemos incorporado un imaginario colectivo muy fuerte, una representación social sumamente arraigada en padres y madres de familia, en el sentido que la educación técnica es algo de cuarta categoría. De, bueno, que si no hay otra cosa, pues ni modo, que nuestro hijo siga una educación técnica. Y por tanto, todo el mundo aspira a la educación superior. En ningún país todos los jóvenes tienen por qué aspirar a la educación superior, porque no todos tienen esa vocación. Hay vocación técnica, hay vocación a la educación superior. Y además, quienes primero encuentran trabajo en cualquiera de los países, España, Francia, cualquiera de los países, los que primero encuentran trabajo son los jóvenes que logran una educación técnica con pocos años de formación y no con los currículos tan largos. Claro, no, la inversión que haces en educación, su retorno va a ser mucho más pronto en las carreras técnicas. Mucho mayor, mucho mayor. Obviamente, la educación técnica es una educación más cara, porque necesitamos una tecnología que logre manejar bien los maestros, los profesores de educación técnica, que no hay en este país una instancia, una escuela de formación para profesores de educación técnica, no la hay. O sea, que además de eso también tendríamos que crear estas capacidades. Hay mucho empirismo, hay mucho empirismo y por tanto también ahí tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano y yo creo que la intencionalidad que hay es cierta, pero no basta eso. Hay necesidad de recursos. El presupuesto que tiene formación técnica, educación técnica, es un presupuesto sumamente precario. Bueno, Rafael, y particularmente con este programa de Aprendo y Emprendo, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han obtenido? Bueno, apenas se está empezando. Lleva aproximadamente poco más de medio año. Se está instalando, está generando un espacio común, concertado, está generando una red interesante, está haciendo conexiones ya con centros educativos de formación técnica que ya tienen una experiencia, precisamente para potenciar mucho más estos recursos, estas instancias, y le toca trabajar también en el tema de la formación, en el tema del currículo, en el tema de la actualización pertinente de los contenidos curriculares, específicamente técnicos, cada vez más complicados, cada vez más, diríamos, que se retrasan fácilmente. ¿Por qué? Porque las empresas están actualizándose, la globalización está demandando. Y con el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Claro. Donde la tecnología juega un papel muy importante en los nuevos procesos. En ese momento las empresas, por ejemplo, captan estudiantes o graduados de educación técnica y no logran, no pueden manejar la tecnología más avanzada. Entonces, tiene que haber una interacción, una interacción muy, muy, muy cercana entre la empresa y las instituciones que son responsables de esto. Para finalizar, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder aportar, cómo podemos lograr que realmente estas transformaciones en los sistemas educativos para crear más oportunidades a los jóvenes se puedan dar en nuestro país? ¿Cuál sería una recomendación general? Bueno, yo primero les felicito a ustedes porque por primera vez de mucho tiempo veo que hay un pequeño programa que dedica un espacio importante para el tema de la educación técnica. Hay que modificar la cultura o subcultura que existe en este país en relación a la educación técnica que se la considera como una educación de muy poca necesidad. Los padres de familia todos aspiran a la educación universitaria y no podemos darnos ese lujo. O sea, realmente en este país necesitamos cambiar el chip, cambiar el paradigma que tenemos cultural y aceptar que la educación técnica da respuesta no solo a los padres y madres de familia para la movilidad social, sino que es una respuesta inquietante y fundamental para que las empresas logren avanzar con todas las demandas que tienen a nivel internacional, las exigencias internacionales. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos un poquito acerca de esta situación y esperamos seguir conversando para generar esos cambios que necesita nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora una breve pausa y regresamos con mucho más. Muchas gracias.